Aquí estamos retratando a los estudiantes del Instituto Bíblico, los que terminaron el año en Victoria. Aquí los tenemos, algunos no pudieron venir, pero aquí estamos nosotros retratando y tomando videos de este día especial, que está uno de los maestros. Estos estudiantes hacen historia en nuestro Instituto Bíblico El Paraíso, son los primeros estudiantes que terminan su año y ya para el año que viene vamos a tener muchos más estudiantes en nuestro Instituto Bíblico, algunos no pudieron venir a la cena pre-graduación. Francisca, cógeme a mí, Francisca, cógeme a mí, sin que mueva mucho la cámara porque se daña. ¿A qué? A mí me coge aquí con el hermano, aquí. Aquí estamos. Estamos aquí celebrando la victoria de este primer año de Instituto Bíblico El Paraíso. Ya para el año que viene, ellos pasan al segundo año, viene un nuevo grupo de primer año y vamos a tener un nuevo grupo en el último año de septiembre y pues seguimos peleando la primera batalla y preparando obreros para la gloria y la urna del Señor. Muchas gracias por haber estado haciendo este video y esperamos que ustedes se animen para que el próximo mes de septiembre ustedes se inscriban en nuestro Instituto Bíblico El Paraíso. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que están participando de esta gran cena pre-graduación. Dios les bendiga. Gracias. 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 porque como tú tienes tu virao es virao es virao es virao es virao es virao y eso me ponen un poco de noche te atrevas a quedarte mañana para comer no te vayas a dejar algo no te vayas a dejar algo no te vayas como te vayas a dejar algo que no vas a cumplir con mi te vas hasta allá a poquito abril y todo habia los clientes de carne ah tal si habia ir a la iglesia habia motico si no habia ir a la iglesia ah yo quiero que estaba con mi casa siempre estaba bueno no